Aproximadamente una hora y media en carro lleva a recorrer los 66 kilómetros que separan al municipio de Apía de la capital risaraldense, atravesando las planicies de los valles de los ríos Cauca y Risaralda. Este municipio, conocido como el Corazón del Viento, está enclavado en la vertiente oriental de la cordillera occidental colombiana, con una variación de alturas entre los 1.000 y los 4.150 metros sobre el nivel del mar, que le da la cualidad al territorio apiano de poseer una variedad de climas y pisos térmicos aptos para todo tipo de cultivos, café, plátano, maíz, caña panelera, fríjol, arracacha, yuca y algunos árboles frutales. Gran parte de estos productos han asegurado el autoabastecimiento de las familias campesinas a lo largo del tiempo y han conformado la base alimenticia de la diversidad gastronómica característica de la región. Bueno, mi nombre es Luis Manuel Naranjo, la granja se llama Granja Canicero, es una tradición familiar. Hace 53 años mi padre la obtuvo, él se llamaba Gerardo Naranjo, y nosotros veníamos aquí al proceso del café y cultivos alternos de frijol, de maíz, de yuca, la huerta, pues son productos de pan coger, entonces nosotros tenemos los productos que utilizamos dentro de la misma granja, como el frijol, el maíz, la yuca, la arracacha, el repollo, la zanahoria, el cilantro, la cebolla, entonces los frutales que hay dentro de la granja, y los sobrantes nosotros hacemos un, dentro de cada ocho días se hace un mercado campesino y se llevan los productos a la plaza y se venden al mercado. Es un producto que se vende del producto de la recuperar al consumidor. Si podemos hablar de una cocina propiamente apiana, diremos que en ella aún está presente la influencia de una alimentación rica en carbohidratos, que proveía a los arrieros de los siglos XIX y XX de grandes fuentes de energía para sus arduas labores en el campo. Una gran variedad de ingredientes, sabores y platos, como sudados, zancochos, secos, sopas y envueltos, representan el legado culinario que nos queda de esas largas jornadas y conviven desde hace algunos años con innovaciones y recreaciones de aquellas prácticas gastronómicas de tiempos pasados. Fue así como el fiambre apiano llegó en 2003 para convertirse en un plato característico de la imagen que los apianos quieren presentar de su municipio. Por esta mesa hay un fiambre apiano. Esta idea nació hace muchos años cuando nuestros papás, nuestros abuelos, iban de paseo y llevaban un fiambre envuelto en hojas de vijao, en hojas de plátano y se los llevaban y podía hacer arroz, papa, yuca, le ponían una carne, llevaban sardina, panse. Aquí hicieron una convocatoria en el 2003 para sacar el plato típico de apia. Yo pensé mucho porque quería participar, porque me gusta mucho la cocina, lo hago por hobby, entonces pensé mucho y pensé en un fiambre, entonces lo llamé fiambre apiano y quedó en el segundo lugar de los platos típicos de apia. Entonces el fiambre que hice yo esa vez fue envuelto en hojas de vijao, pues no le hice hojas de vijao, pero son hojas de vijao, que son hojas que cultivo aquí mismo en el patio. Consiste en que lleva una porción de arroz, una papa, una yuca, el pollo, el huevo duro, de por cierto, yo tengo por ahí un lema que digo que el fiambre apiano tiene un toquecito de sabor apiano con el aroma de vijao. En este recorrido por los sabores de apia no podíamos dejar de hablar del café, un producto característico del municipio y del llamado paisaje cultural cafetero. Este grano sigue siendo el principal cultivo en apia, más de un siglo después de que se convirtiera en el producto principal de la economía agrícola colombiana. En 2017, apia contó con 4.477 hectáreas sembradas de café, lo que explica que haya cerca de 30 marcas locales que pudimos conocer el pasado 30 de junio de 2019 en la calle del café, un evento que resaltó la importancia de este grano en la economía local y con el que se buscó promover el consumo de los cafés con sello apiana. Mi nombre es Cristóbal Grajales, hago parte de una sociedad con mis hermanos, somos dueños de la panadería Yuyo y de la marca de café, café Yuyo, la cual producimos en nuestra finca. El tema del café lo empezamos a manejar como marca propia desde el año 2012, desde ahí empezamos un proceso de consumo y de marca como tal. Ya llevamos 7, 8 años en este proceso, quisimos incorporarlo a la panadería viendo todo el tema de los cafés especiales y de la importancia que este tiene en nuestra región, tanto en la economía como en el consumo. Cuando empezamos a incorporarlo, digamos que tuvimos ciertas dificultades en la aceptación por parte de la gente porque precisamente esta misma costumbre hacía que ellos tuvieran un gusto diferente por el café como lo normalmente ocurre hasta hoy en día. que siendo un municipio cafetero, siendo un país cafetero reconocido mundialmente por este producto, nosotros no teníamos, no nos caía en el pensamiento que la gente no supiéramos consumir café. Entonces, hemos ido logrando esa tarea ya en Apía, en compañía de otras marcas y otros negocios, hemos venido logrando este objetivo que Apía consuma café de Apía. La producción de café en Apía también trae consigo la preparación de otros productos a base de este grano, tales como postres, tortas y licores. Eso es lo que hace Doña María Dilia Izaza, dueña de un restaurante muy conocido y concurrido en el marco de la plaza principal y de un local en el Parque Lineal donde planea vender sus preparaciones a base de café. Del café, que se pueden hacer muchas cosas, los turrones, las galletas. Acá en el Ejepatero explotamos el café al máximo y es un producto muy delicioso, muy bueno. Pues desde muy joven mi mamá me enseñó a cocinar. Sí. Y a uno cuando le gusta la cocina, uno va combinando los sabores y los colores. Entonces, eso es como ingeniedad de uno cuando le gusta la cocina, uno tradicionalmente hace las cosas y va mezclando. Entonces, así vamos sacando la torta, el cóctel. Nosotros hacemos eventos en diferentes municipios, en Pueblo Rico, en Santuario y siempre los platos los hacemos un día antes para demostrarle al cliente la calidad de plato que le vamos a dar para que él diga necesito que me cambie esto, me cambie aquello. Sí. Y casi siempre la calidad de postres que ofrecemos de fresa, de diferentes frutas, ellos casi siempre es con el de café porque les gusta. Lo han probado antes y les gusta. Ya. El cóctel también es muy apetecido. ¿Y en la torta de café? La torta no la hacemos sino para el consumo de la casa y eventos acá han acabado demasiado. Han gustado porque esto es algo que es típico de Apía. Sí. Es algo natural y que nació nuestro municipio con productos de nuestro municipio que es lo mejor. Pero yo en ningún momento soy egoísta. Si alguien viene y me dice, doña María, yo no tengo con qué pagarle el postresito, tengo una fiesta, me enseñan, yo le enseño a la gente. O sea, que varias personas lo hacen porque yo en ese sentido no soy egoísta. Sí. Me gusta compartir las ideas, pero igual esto nació de mi casa. Fiambre apiano, pan de queso montañero, colada de café, ron de café y muchas otras deliciosas preparaciones nos hemos encontrado en esta ruta por los sabores de Apía, entre los días de mercado que se realizan cada sábado en la galería y en la plaza principal y los restaurantes, cafeterías, tiendas de café y fondas en las que se ofrece toda una gama de delicias. Nuestra lectura es que las prácticas gastronómicas recientes en Apía están relacionadas con el fomento de un turismo local, impulsado en parte gracias al parapentismo, el avistamiento de aves y a la creciente oferta de cafés especiales propios del municipio, pero también a las apuestas cotidianas de personas como don Luis, doña Patricia, doña María Dilia y Cristóbal, quienes aportan al reconocimiento y a la promoción de la diversidad gastronómica del corazón del viento de Colombia. Gracias por ver el video.